Muy buenas a todos, como veis estoy aquí con mi amiga Patri y vamos a hacer el reto de los acentos Y bueno, sois mucho lo que nos habéis dicho, que os gustan los vídeos que hacemos juntos Y que cada vez hagamos más retos, más chales, más tag, lo que vaya saliendo Y aquí estamos Y vamos a hacer uno que nos habéis pedido y es el reto de los acentos Pero tenemos que decir que ambos, los dos, no somos muy buenos con esto de los acentos Somos malísimos Y ni tal, ni nada de eso Pedimos disculpas y antes más A ver lo que sale, esto va a ser un espirpento Bueno, vamos a comenzar, aquí tenemos un pequeño vaso con diferentes acentos, creo que son como 13 o 14 Más o menos Y vamos a ver quién empieza Me da igual Venga Venga, yo mismo, ya que te veo que no... Yo no le muestro, venga A ver lo que me toca Portugués Eu falo portugués Mi amiga Patri os do ich boi Eh... An... An... No salió el inglés, ah Teatro y del bueno Taca tu algo Marroquí, Dios mío Ponte el velo Venga Hombre, fue a Telo ¡No! ¡Qué malo! Tela, eh Tela Somos malísimos, de verdad Yo no sé si este vídeo No tenemos demonios, pero bueno Mexicano ¡Ay, ándale! Aquí estamos No mames, wey Vamos a comer unos tacos Ay, unas enchiladas ¿Qué dice usted? Oh, ruso Rusia es un país muy bonito, no hace frío Eh, mira, está saliendo Estoy con mi amigo Iván Yulia Samoylova es la representante de Rusia este año en Eurovisión en Ucraina Que no nos dejan entrar, pero vamos a entrar Por qué sea, por qué, porque te tienen que ver mi vídeo Ay, qué bonito Francés Es un acento muy fácil Este mañana es... Yo soy de letra, yo francés nada Alemán No me están gustando Por qué no salir acento No me sale O Toberfest 9, 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 9 que no me esta saliendo mexicano, me viene venezolano venezolano hay que hablar mas como si fuera una Miss de Miss Universo de Miss Universo siempre lo ganan, este año no, también se quedo fuera y quien gano lo sabe no me acuerdo italiano, italiano asi no? si molto molto piace molto piace a ti no te gusta la pasta bueno, depende que pasta, si son honesta es buena pero yo digo, yo digo del comer comer tu chilo oh son 3 euro no, 5 son 3 no, no entiendo nada pues por dios catalan el video esta saliendo normalmente parece que lo dicen catalan pero lo entiendo divinamente argentino mira vos salió argentino bueno que paso estamos aqui no estamos solos hay alguien mas que esta ahi durmiendo que se llama dipi esta durmiendo ahi feliz muy bonito me gusta yo creo que este video no lo vamos a poder subir no esto es una porqueria que nos vamos a olvidar para vosotros porque esto es horrible de verdad muchas gracias a todo el mundo y negativo y y y y y y